Bienvenida a la vida de prófuga. Espero que no sea por mucho tiempo. Estoy en la entrada de tu edificio y no voy a aceptar un no por respuesta. ¿Bajas tú o subo yo? Diego no mató a sus siete niños. Él es inocente. Yo te perdoné la vida, pero eso sí, te quiero bien lejos de mi familia, ¿me entendiste? Te exijo que protejas a Antonia. Su vida sí está en peligro. ¿Vas a llevar algo más? No, solo café. La verdad no tengo mucho apetito. Estoy más bien cansada y todavía nos falta un largo camino por recorrer. Sí, por eso ya vámonos. Sí, Martín, pero por favor ayúdame. No es tan difícil manejar. Lo único que tienes que hacer es poner la D de drive, avanzas y listo. Es cuestión de práctica solamente. Es que creo que no es el momento para practicar. Mira, Mariana, si estás tan cansada, prefiero que busquemos un hotel y te acuestes un rato. No creo que sea conveniente compartir una habitación contigo. No te hagas ilusiones. Dije dormir. ¿Ilusiones? Con un salvaje que no sabe manejar. Lo único que sabe hacer es dar golpes. Y por favor. Golpes. Yo te aseguro que si me monto en ese carro, lo hago mejor que tú. ¿Esa no es Antonia? La policía sigue en busca de la psiquiatra fugitiva, aunque se supo que por fortuna el niño está a salvo y de regreso con sus padres. Ay, mi bebé. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Este es un momento muy, muy, pero muy feliz para mi familia. Gracias, oficiales. Gracias a todos. Mi amor. ¿En qué se metió esa mujer? No sé. ¿Cómo la policía se enteró que yo estaba en tu casa? Tu mamá no les avisó, ¿verdad? Claro que no, Antonia. Tú no le dijiste a nadie que... A nadie. Ni siquiera cuando hablaste por teléfono. ¿Estás segura que no diste una pista o algo? ¿El teléfono? Este teléfono. Este teléfono me lo dio Ezequiel. ¿Entonces Ezequiel me traicionó? Seguramente. Oye, ¿no quieres que te lleve a otro lado? No quiero dejarte tirada. No, tranquila, tranquila, no te preocupes. Igual me van a seguir hasta que me encuentren. Y eso puede ser muy peligroso para ti. Porque van a descubrir que sigues viva. Bienvenida a la vida de prófuga. Espero que no sea por mucho tiempo. Buena suerte, Antonia. Gracias. A la estación de buses, por favor. Tu padre está muy preocupado por ti. Y aunque no me lo dice, sé que está sufriendo. Mamá, no empieces. Ya te dije que no voy a discutir esto con ustedes. Y te vas a tu habitación ya. Pero no quiero. Ven acá, escuincle. Ven acá. No es lo que tú quieras, ¿ok? No me interesa. Te vas a tu habitación y estás castigado. ¡Ya! ¿Qué pasó? Nada, que el niño ahora le rompió un diente a Luchito. Así nada más. ¿Qué? Cada vez está más agresivo. ¿Bueno? Hola, Sofía. ¿Estás en tu casa? Sí, ¿pasó algo? No, no estoy muy bien. Escucha, quiero disculparme por lo que mi padre le hizo a mi cliente favorita. Así es que te invito a cenar. ¿Puedes bajar? ¿Bajar? Estoy en la entrada de tu edificio y no voy a aceptar un no por respuesta. ¿Bajas tú o subo yo? No, Luciano. Es decir, no puedo bajar. ¿Entonces voy a subir? No. Estoy comiendo con mi papá y... Espérame en un restaurante cercano y yo llego en una hora. ¿Media hora? No puedo en media hora. Una hora. Llego en cuanto me desocupe, ¿sí? Ay, hija. La mentira tiene piernas cortas. Ya te dije que no te metas, mamá. Hace mucho tiempo que no veo a Luciano Alvarado. Así que no puedo averiguar nada por ese lado. ¿Y por qué dejaron de salir? La última vez que lo vi fui un poco dura con él. Pensé que me iba a llamar, pero al parecer se olvidó de mí. ¿A ti realmente te gusta el hijo de Ezequiel Alvarado, no? Yo prefiero hacer bien mi trabajo y no insistir con alguien que puede terminar haciéndome mucho daño. Entonces comunícate con ese tipo. Él o su padre deben de saber algo de la psiquiatra. Héctor, por favor. Sí, sí, sí. Una entrevista con la psiquiatra del niño monstruo, ahora prófuga de la justicia. Eso es hacer bien tu trabajo. La policía persiguió un camión donde pensaban que estaba. Pero solo encontraron el celular. Nada tonta a esa doctora. Les tendía una trampa. O sea que todavía no dan con ella. Ay, qué miedo. Yo pedí protección policial y ustedes deberían hacer lo mismo. Vamos a esperar a que llame. Y si te llega a llamar a ti, dile que aquí estoy como ella pidió, esperando instrucciones. No, no, mañana regresamos a Nueva York. No, Valeria, no. Yo no me voy de este lugar hasta no hablar con Antonia. Ya sea en la cárcel o donde ella me lo pida. Están hablando de la psicóloga por la televisión. La policía de la Florida sigue sin dar con el paradero de la doctora Antonia Villarruel, única autora del secuestro. La psiquiatra fue también responsable de la liberación de Diego Mercader, conocido como el niño monstruo, por los crímenes cometidos hace 20 años en una escuela de Miami. ¿En qué se metió ahora esa mujer? Esa muchacha vino a nuestra casa varias veces. Antonia, la estoy viendo en televisión y la verdad es que me intriga enormemente lo que está haciendo. Llámeme cuando pueda. La madre del menor secuestrado fue compañera de curso del niño monstruo, por lo que la policía no descarta que haya relación entre ambos sucesos. No te deberías meter en esto, hijo. Eso está relacionado con los crímenes de San Gabriel. No te preocupes, mamá. Tu hijo sabe cuidarse bien. Buenas noches, señor. Ah, bueno. ¿Tú conoces al peor empleado que alguien puede tener en su vida? Buenas noches, Salvador. Buenas noches, señora. Acompáñame al estudio. Sí, señor. Yo me siento muy avergonzado, señor, pero es que ese Martín es un profesional. ¿Le dijiste que quedaba libre? No, señor, no alcancé a decírselo. Ve, ve a su casa y se lo dices. Igual adviértele que no va a obtener nada más de mí. Lo que pasa es que yo no creo que él regrese a su departamento porque se iban fuera de la ciudad. ¿Se iban quiénes? Pues él y... y la señorita Mariana. ¿Sí, bueno? ¿En la televisión? No, no, acabo de llegar aquí a la casa. Antonia, ¿qué? No, no, no sé de quién me hablas. Está bien. Voy a revisar el noticiero por la noche a ver si vuelven a comentar algo. Ok, adiós. ¡Cálmese, cálmese! Bueno, entonces, colega. ¿Quién es usted? Soy Antonia Villarroel. Y si me escuchas con atención, tú y yo vamos a tener una conversación muy interesante.